El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley más dura contra los indocumentados aprobada hasta el momento en Estados Unidos. ¿Quiénes son los indocumentados que residen en la Florida? No existen datos oficiales sobre ellos, pero sí estimaciones que se basan en los datos del Censo del 2019. Serían unos 772.000. Y el 64% de ellos trabajan, por lo que su partida sería un golpe para la economía de Florida. Puede que hayan construido tu casa, cosechado las verduras que compraste, cocinado tu plato o limpiado en el hotel donde dormiste. En 2018 pagaron un estimado de 1,3 billones de dólares en impuestos federales y 588,3 millones de dólares en impuestos estatales y locales. La mayoría son jóvenes. Más de la mitad tienen entre 25 y 44 años. Muchos son partes de familias mixtas. El 19% están casados con ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos. Y el 25% vive con un menor nacido en Estados Unidos. Casi la mitad de ellos llevan más de 10 años residiendo en el país. Algunos, incluso más de 20 años. De hecho, una cuarta parte de los indocumentados son propietarios de su casa. La mayoría nacieron en México y Centroamérica y Sudamérica. También en el Caribe y en menor medida en Asia. El 40% tienen títulos profesionales o alguna formación universitaria. Y el 45% dice que habla más o menos el inglés. En cuanto al acceso a salud, el 61% no tiene seguro que cubra sus necesidades médicas.